Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga vente pa' que tu eres brava Que me gusta porque eres malvada, no estas operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar billete, saca su huete, todos ya saben que le metes Tu sabes mando a garete, encima mío te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Si tu quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me esta llamando el dinero facil Guateando en mi drink, esa gata lo que busca guayeteo, fumeteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mi me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo A ti si yo me enredo y ahora mismo te volteo Ma, tu eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena dime si tu estas pa' mi, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, la M.J. Hay más que suena, pa' que sepa Dímelo, francés indebite, matando a los malechones Perreo, hagan los haitling, y saben que es lo que esta el music Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias, eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a todas pa' un VIP Un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Seis chis, ey, que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Seis chis, que sonrían las que ellas se tiraron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María, y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas pa' una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda Y tú me preguntó si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Y tú me preguntó 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 Pero ven acá, muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Oye, muchacho, el diablo azaroso Suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Y hoy quiero un totito inédito Ey Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Quiero romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola 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 Amores vienen y van Como la sola El DM explotao Todos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala Me tienes de mene Me siento como el sol, ey Cuando te pones sunblock Baby déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Ey Déjame untarte el sunblock Pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala Me tienes de mene Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Diablo Que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo caras Una abusadora Pa' buscarte una cerveza Y de ver cora Yeah, yeah, yeah Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ey, saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey, saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se pidieron de mí Me gustan mucho la Octaviela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me llora todavía Y la TPR Que todita son mía Una dominicana Que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me preguntó Go, 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 go Titi me preguntó 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 Tó, 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 tó Pero ven acá muchachos ¿Y para que tú quieras tanta novia? Oye muchachos, el diablo azaroso, suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle, búscate a una mujer seria para ti, muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchachos quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito y llevarse el crédito, ya me aburrí y quiero un totito inédito, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry yo soy así, hey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry yo soy así, yeah, no quiero ser así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, voy a romperte el corazón. ¡Suscríbete!